Iglesias, cantante. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Gracias, muchas gracias. Julito, estoy encantada que estés acá, me gusta mucho. Hace unos años que no nos veíamos. Hace como 4 o 5 años. 4 o 5 años, sí. Me encanta ver. Pero estás bien. Porque me caes muy bien, sos muy encantador. Aquí la gente del equipo que no te conocía antes que llegaras me preguntabas. Me preguntaban, ¿y cómo es? Claro, es una figura importantísima. ¿Y cómo es? Digo, es encantador, simpaticísimo, hace chistes todo el tiempo. No se puede hablar en serio con él porque es un chiste detrás de otro. O una respuesta graciosa. Porque tenés un gran sentido. Julio, ¿te gusta divertirte? Me gusta pasarlo bien. Te gusta la alegría, ¿no? Y, por otro, me gusta que las gentes, no solamente las gentes que están en la televisión, sino los ingenieros técnicos que trabajan, todo el mundo que hace estos programas, que son invisibles, sepan que yo les debo muchas cosas. Es decir, ellos son los que se encargan de sacarnos bien, de cuidarnos. Y de... Entonces, las gentes de las luces nos hacen más jóvenes. Es una maravilla. Además, este programa me encanta porque sabe más guapo de lo que es. Ah, no, no. ¿Cómo te cuidamos acá? Mira, a todos nuestros invitados, quiero decirte, pero bueno. Quiero decirle al público que ya le dijo al cámara dónde tenía que estar la cámara ubicada, la altura, las luces, ya miró todo. No, no, él se hace como el disimulado ahora. No, lo que pasa es que tengo tanta confianza contigo, Mirta, y como tú eres generosa, y eres muy generosa, de verdad, pues permite esas cosas. Y es bueno, ¿sabes? Porque sentirse cómodo en un sitio es... Es muy importante. Si vamos a comer con luces, imagínate. Yo voy a ser muy educado, porque yo normalmente como con los... No, con los dedos no, voy a ser muy educado. A mí no me importa si querés comer con los dedos, no me importa para nada. No, no, pero puedo comer, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, les cuento que comemos hoy palmitos con salsa golf y jamón crudo. Un rico jamón, me parece. Después tenemos lomo mediterráneo, ¿cómo es carne, Julio? Sí, 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 como de todo. Y después tenemos bombón helado de dulce de leche, todo riquísimo y dietético. Estaba mirando unas fotos, pero tus chicas son una belleza estas criaturas. No sé, extraño esta cámara, director. La extraño muchísimo, la que tengo siempre acá. Miren qué belleza. Me siento afortunado con mi mujer y mis niños. Qué belleza, tu mujer también, eh, Miranda. ¿Es cierto que no se quiere casar, Miranda? Yo creo que no le interesa mucho casarse conmigo ya porque... ¿La vieron? Como la ha dado todo, ya tiene, ya la firma todos los documentos, no quiere compartirlos, ¿no? No, 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 no. No ves que... Todo el tiempo habla así, ¿eh? Quiero que sepan. No, lo que pasa es que yo creo que ella piensa que es más importante que los niños sepan de verdad por qué no nos casamos al principio y por qué nos casamos después. Entonces, ella quiere esperar que las crías tengan cierta edad, ¿no? O cuatro, cinco años, dos o tres años más. Yo lo entiendo, lo entiendo, pero en realidad estamos casados, vivimos juntos hace ya catorce años y... Hace catorce años ya que están juntos. Sí, catorce años. ¿Es alemana o no? ¿Es holandesa? Holandesa. Holandesa, holandesa. Es una mujer generosa, una mujer buena. Qué lindo y preciosa además, ¿no? Físicamente, muy bellísima. Por dentro, por dentro es muy bonita también. Suerte, suerte. A veces tengo suerte. Sí, sí, qué suerte, ¿eh? Suerte. ¿Te has enamorado muchas veces en tu vida? No, yo creo que no he tenido esa suerte. Yo no me he enamorado nunca. Pero de ti se han enamorado mucho. No, tampoco. Muchas, muchas. Que no, muchísimas. Yo conozco varias enamoradas. No, no, no creas que sea... Enamorarse no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, no. No, no. No, no, no. ¿Tú estás enamorado, Mirta? Yo sabía, yo sabía que iba a retrucar, pero estaba segura, segura. Te contesto, este nada más. Sí, me he enamorado. Sí, sí. Varias veces. Varias veces. Como corresponde. Así debe ser. Está bien, porque es bueno enamorarse. Es bueno. Sí. Es un estado ideal, diría yo, ¿no? Sí, porque te empiezas a cuidar más. Sí, sí. Te regenera muchas... Es bueno enamorarse, sí. Ahora hay gente que tiene suerte y nada más que se enamoró una vez y todo es feliz una vez solo, ¿no? Yo creo mucho en esas parejas que siguen juntas toda la vida después de tantos años. Creo que es un... Bueno, yo estuve casada un montón de años, muchísimos, muchísimos. Tuve una pareja muy feliz. Mi marido, ¿no? Sí. Daniel Tiner. Bueno, Julio Iglesias, les cuento, señores. Se dice que cada 30 segundos, escuchá, ¿eh? Porque seguro no sabés la mitad de estas cosas ni sabés. Suena una canción suya en cualquier rincón del planeta. Ha grabado canciones en español, francés, inglés, alemán, italiano, portugués y hasta japonés. ¿En japonés grabaste? Sí, pero muy mal. Y sus ventas se calculan en más de 250 millones de copias en sus 35 años de vida artística, que lo convierten en el artista hispano más popular del mundo y en el artista solista más grande vendedor de música en el mundo. Eso lo ha escrito mi padre. 65 conciertos hiciste en el 2003. Estuviste en el Bolshoi de Moscú, en el Royal Albert Hall de Londres y en lugares tan distantes como Angola, Indonesia, en todos estos lugares, Hong Kong, Beijing y Vietnam. Hasta finalizar en diciembre en el Opera House de Sydney. Qué manera de viajar, Julio. Pero bueno, viajar me mantiene joven a mí, Manuel. Sí, ¿no? ¿Pensaste retirarte alguna vez? Esta pregunta te la harán mucho. A mí me la hacen continuamente, ¿no? Es que si me retiro, me estoy un poco muriendo más rápido, ¿no? ¿Te hace bien el trabajo? ¿Te energiza? ¿Te hace bien? Sí, porque hace que se regenere mucho mi sangre en las células, que trate de ser mejor en realidad, ¿no? Que trate de aprender más. Si yo tuviera la desgracia de que las gentes me dejaran de querer, me dejaran de aprender y dijeran que ya no, ya no cantes más, pues sería un pueblo desgraciado, la verdad. ¿Y hay algún país o ciudad donde no te hayan recibido bien? Bueno, muchas. ¿Sí? ¿Ah, por qué de pronto? Lo mío es poco a poco, Mirta. Yo empecé a cantar no de repente. Sí, lo sé. Poco a poco. Empecé en mi país, vine a Chile, a Argentina. Sí, sí. Pero ganaste Benidorm, ¿no? ¿Ganaste el festival de Benidorm? Hace 36 años, sí. 36 años, muchos años ya. O sea, que han pasado muchos, muchos tiempos de aquella época. Lo más, lo que a mí me parece que es una maravilla, como decía hoy en la conferencia de prensa, es que aún las gentes se sigan acordando, ¿no? Llegas al aeropuerto a Ezeiza y inmediatamente el primer contacto que tienes con las gentes de aduanas, pues es de cariño, y cuando bajas el avión, pues todo el mundo, además no me llaman Julio, me llaman Julito, cosa que me alegra muchísimo. Ah, es simpático eso. Pero aquí se te quiere mucho, Julio, en la Argentina. Sí, muchísimo. Yo quiero mucho a la Argentina también. Decía también la conferencia de prensa, te lo he dicho a ti también, que este es el único país que yo creo que he venido todos los años de mi vida, desde que soy cantante. Yo recuerdo de toda la vida que has venido. ¿Y jugabas fútbol antes? ¿Eras jugador de fútbol? Sí. ¿No profesional fuiste? No, no, no. Yo jugaba en el juvenil del Madrid, en el amateur, y después fui un accidente cuando tenía 10 años. Sí, sí, sí. Y estuve en la cama durante... Estuve con un problema grave durante 3 años. ¿En una pierna, no? Sí, la columna arterial. Mal, mal. ¿Y cada tanto te duele o no? No, hago muchos ejercicios. Hago muchos ejercicios. Yo normalmente nado todos los días cuando puedo, pero casi todos los días una hora en la bañera, ¿no? Nado donde puedo nadar. Hago mis ejercicios de lumbares, hago mis ejercicios... Y trato de hacer una vida disciplinada. Pero me divierto, me divierto, me divierto. Soy muy sinvergüenza, me divierto. ¿Sos sinvergüenza? Sos pícaro también, ¿no? Pícaro no sé lo que significa, pero sinvergüenza y soy sinvergüenza, sí. ¿Y qué significa ser sinvergüenza? Pues no tener vergüenza de decir muchas cosas. No sinvergüenza en el sentido negativo de la palabra, pero sí en el sentido de la palabra justa. No tengo mucha vergüenza de decir lo que siento y de comportarme de una manera libre, ¿no? Sos un hombre divertido. ¿Quién maneja tu carrera? ¿Vos mismo? No, la maneja, en este momento, es Fernan Martínez, que está aquí cerca. Está aquí, sí. No le miro porque dé la mirada. Ya está, ya está. Es colombiano, ¿no? Colombiano, sí. Colombiano, me dijo, sí. Les cuento al público. Listo los colombianos. Pero vivísimo. Antes de entrar, el señor Julio Iglesias ya vino, miró todo, a ver dónde se iba a sentar, en qué lugar, en todo, todo. Perfecto. Le dije, mire, en pocos programas de la televisión argentina se cuida limitado como en este, así que se quedó tranquilo, que es verdad, por otra parte, ya lo hemos comentado antes. Pero ahí está observando todo. Bueno, tenemos mensajes. Liliana de Palermo. ¿Cómo pueden ser tan hermosos esos hijos últimos que han venido? Lo único que hago es mirarlos en las revistas porque son increíbles, dice Liliana de Palermo. Y bueno, porque el papá es buen mozo y la mamá es espléndida. No, sabes tú que genéticamente nunca se sabe. Sí, nunca se sabe. Es un regalo de Dios, porque son los que... Felicísimos y están educados con una mamá muy nómada, como digo yo, y están todo el día... Y cuando te vas no te dicen, papá, quédate, no te vayas, no viajes tanto. No, hay dos de ellos que no me hablan el día que me voy. Ah, ¿no te dije la palabra? No, no me hablan mucho. Los dos que, mira, menos mal que te vas, así nos queda un poco más tiempo. No, pero yo creo que los críos aún no han tenido mucho tiempo de pensar que me voy porque yo estoy mucho tiempo con ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí, estoy... Trato, por ejemplo, de cuando canto en Estados Unidos, que casi canto el 60% de mi vida, dormir todas las noches en mi casa. Ah, qué bueno eso. Canto y duermo en casa. O sea, que no tengo muchos problemas. ¿Y a los grandes los ves, a tus hijos grandes, a Chabeli? Poco, a Chabeli sí, a Chabeli sí, a Chabeli con mucha frecuente. Lo que pasa es que a Julio, Enrique, Julio y Sontras, o antes, hoy están en un sitio de mañana, pero lo veo poco, demasiado poco. A Julio lo he visto un poco más, ahora desde que canta lo veo menos. A Enrique lo veo muy poco, la verdad. Pero yo recuerdo cuando tenía la edad de ellos, 27, 28, 29 años, que yo tampoco veía mucho a mis padres. Pues no, desgraciadamente. ¿Lo has lamentado después? Sí, lo he lamentado porque ellos, imagino, no sé, imagino, no es seguro, que tendrían una gran preocupación por lo que pasaba en mi vida, y yo vivía un poquito al margen de ellos. Yo creo que los críos, cuando tenemos los chiquillos de 20 a 30 años, nuestra independencia es muy fuerte. Y más cuando se tienen carreras tan iguales, ¿no? Que cada uno tiene que estar siempre por muchos sitios, ¿no? Pero vamos, yo los extraño mucho, y imagino que vamos a tener mucho tiempo de estar juntos. Porque la vida aún es bastante larga, sobre todo para ellos. ¿Cuántos años tenés? 60. ¿Y te preocupa el paso del tiempo? Ah, si yo dijera ahora que no, diría que eres tú. Me preocupa mucho la idea de que mi cabeza no sea tan fuerte como mis piernas, o mis piernas tan fuertes como mi cabeza. ¿Qué te preocupa? ¿La lucidez? ¿Estar lúcido? El balance, el balance entre lo que puedo hacer, lo que puedo crear, lo que puedo, sobre todo, cantar, en este caso, que es mi vida, y la fuerza que tengan las piernas, o lo contrario. Que mi cabeza es capaz de tener la fuerza que tenga la razón. ¿Sos supersticioso? Era. ¿Ah, no sos más? No, no, no. ¿Ah, se deja de ser supersticioso alguna vez? Qué gracioso. Sí, yo... Nunca he escuchado a nadie, creí que será supersticioso toda la vida. No. ¿Y ha dejado de serlo? Yo creo que ya han... ¿Sí? He perdido mucho el tiempo con las supersticiones. He tenido que volver a hacer cosas, he tenido que dejar de ir a sitios, he tenido que no dormir en un piso 13, cosa que es una estupidez, ¿no? Y entonces he decidido no ser supersticioso, es una decisión, digamos, un ejercicio de la voluntad. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con los supersticiosos, y como estaba de acuerdo conmigo cuando era supersticioso, pero creo que es una manera de perder el tiempo, a veces. ¿Y te gusta Luis Miguel? Me encanta. Te encanta, ajá. Hay veces que Luis es el canante latino más importante de todos. Me fascina porque... Tiene una voz preciosa. Canta bonito. Muy linda. Es el que tiene más el estómago que tengo yo, es el que más se parece a mí, aunque parezca decirlo así, es que yo creo que es más mi hijo putativo, como digo yo. Ajá. Mi hijo visceral, sí. Miki es... Es bueno, es bueno. ¿Ricky te gusta Ricky Martin? Me gusta también, muy suena. Toda esta gente joven. Chayán, Chayán es bueno. Chayán también, me gusta. Me gusta mi hijo Enrique, que es una joya también. Enrique es espléndido también. Me gustaría que Julio tuviera tanto éxito como los que hemos nombrado. Me gusta Serrat. Ajá. Y me gusta después una serie de artistas que han sido campeones del mundo, que son campeones del mundo. Me gusta Sandro, por ejemplo. Me parece que Sandro es un gitano bello. Sandro es una maravilla, sí. Y me gusta... ¿Sabés que está trabajando, está actuando aquí? Yo lo sé. Con muchísimo éxito. Y hace bien. Teatro lleno todos los días. Pero Sandro es una joya en Argentina. Es un fenómeno. Y me gustaba Gardel, y me gusta escuchar la música Gardel, y me gusta... Ay, qué lindo escucharte eso. A mí me gusta, en realidad, me gusta lo que les gusta a los grandes pueblos. Es decir, yo no varío mucho en eso. No me quiero equivocar. El que le gusta al pueblo, normalmente, es el que me gusta a mí. ¿Mercedes Sosa te gusta? Me encanta Mercedes. He cantado con ella y me encanta Mercedes Sosa. ¿Sabes quién estuvo hace dos días acá? Chabela, Chabela Vargas. Chabelita, sí. A mí me gusta. Chabela me encanta también. Es muy interesantísima también. Sí, me encanta. De hecho, de hecho, tú que... Estaba grabando yo una canción de Chabela, una ranchera, y la escuché cantar... O sea, me metí mucho en su disco. Sí. Y me maravilla la manera como dice y como cuenta la historia de Chabela Vargas. Todas esas gentes que pertenecen a generaciones y generaciones son gentes que tienen una legacía muy grande y sobre todo que tienen una personalidad muy grande, y Chabela es una de ellas. Son artistas maravillosas. Lucho Batica, me encanta. Me encanta Negrete. Sí, sí. Me encanta Infante, Don Pedro Vargas. Ay, es cierto, sí. Y después me encantan todas estas gentes jóvenes, que son una maravilla, que están... Por ejemplo, Chellán, Enrique, pues son chavales excepcionales. Y mi hijo Enrique, pues es una maravilla pensar que da la vuelta al mundo. Con éxito, ¿eh? Yo tú me preguntaste directamente sobre Luis Miguel y quiero decirte que ese es el que más me gusta de todo. Ese es el que más te gusta. Lo digo todos los días, no sé que no lo... Sí, sí, lo sé, lo sé. Con buen repertorio, además. Elige bien su repertorio. Él elige bien muchas cosas y las novias las eligen. Y tu repertorio, ¿quién te lo elige, Julio? ¿Tú mismo? El repertorio lo elige, yo creo, que la conciencia del pueblo. Porque es lindo tu repertorio, me gusta. Es un poco la conciencia. La carretera me encanta. Tú sabes que en el fondo los repertorios es lo más bonito del artista. Claro. Pero no debe ser fácil, porque hay presiones de las grabadoras o no. No, no, no. No te presionan, ¿no? A esta altura de tu vida ya no te presionan, claro. No, ya llegó... Hombre, te sugieren, te sugieren. Pero no, no hay una presión grave que te diga, tienes que regalar esto. No, no. Normalmente, cuando vas a los repertorios de los grandes artistas como Presley o como Nat Hinko o como Sinatra, es importante decir que es lo que de verdad convive después de sus muertes con los pueblos. Y te molesta cuando te dicen, por ejemplo, que cantas en algún idioma y que no pronuncias bien el inglés o el francés, viste, que por ahí dicen, ah, pues canta con... Bueno, no hace falta... Habla inglés como Julio Iglesias, por ejemplo. No, no hace falta que me lo digan porque lo sé, lo sé, lo sé. Tú sabes que en el fondo... Te lo pregunto con simpatía, ¿eh? No, no, es que aparte es cierto, es cierto. Porque me hace gracia. El cantar en inglés para mí ha sido muy difícil porque... Muy difícil, ¿no? No soy anglosajoni porque no nací en esos países. Eso es un esfuerzo grande para mí cantar inglés. Yo recién le contaba en el corte que soy hija de españoles, porque me decía Le Grand, Le Grand, Michelle Le Grand. No, nada que ver con Michelle Le Grand. Yo soy Martínez Suárez. Mi padre era andaluz y mi madre hija de Santanderinos, del norte de España. O sea, que eres española por todos los lados. Por todos lados. Me llamo Rosa María, no pienso llamarme Mirta. La verdad, querés que te diga, soy una impostora. No, pero Mirta Le Grand es bonito, ¿eh? Es bonito, suena lindo, ¿eh? Tenemos que ir a la pausa. Bueno, Mirta, la felicito por el programa de hoy, Julio. Es y será siempre un grande Edith de Caballito. Con el presidente de China nunca se va a olvidar y tenía una intérprete. Estábamos una vez al donde, estaba mi padre hace estos 12 o 14 años. Entonces el presidente fue antiguo embajador en Italia y hablaba bien italiano. Pero no yo no sé. Entonces me hablaba en chino, la señora me traducía en español. Ah, qué complicado. Entonces llegaba la comida en una mesa así que era redonda así. Y yo cada vez que iba a comer me hablaba. Entonces decidí quedarme quieto y ahora... Como ahora, ahora te vi que te quedaste así quietito también. Al final de la cena me dice, ley, parla italiano. ¡Ay, qué salvación! Y hablaba italiano. Vamos a ir a la pausa y vamos a hablar. Bueno, es un tema que no podemos obviar. El drama que ha vivido España, ¿no? El 11, que ha sido terrible, el 11 de marzo, ¿eh? Terrible. ¿Dónde estabas en ese momento, Julio? El 11 de marzo, vamos a ver dónde estaba yo. El día de la tragedia, ¿no? El día de Atocha. Estaba en mi casa por la mañana con mi mujer. Estaba viendo la televisión. Justamente es cuando inmediatamente se conectó televisión española con el accidente. Porque yo estaba viéndolo. Y fue grave, por ejemplo, porque cambió y ha cambiado un poco la vida de todo un pueblo como es España gravemente. Pero no por las elecciones políticas, que no tienen que ver. No por la parte política. No, 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 la parte humana. Humana, sentimental, claro. La parte humana. Por las familias, familias, el hecho de montarte en un tren y tener que mirar a ver qué pasa al lado. Se queda grabado en la mente de todos los españoles para la vida entera. ¿Y te gusta este nuevo gobierno? Sí. Ahí parece que los cambios son buenos. Ajá. Es obvio y evidente que todo el mundo sabe que mi presidente es Aznar, por razones... Sí, por eso sabía que sí que te gustaba que eras. Porque me encanta José María y porque parece que se ha sido un gran presidente. Y creo que España le debe mucho a Aznar, pero yo también soy de los que los cambios de gobierno, la rotación del gobierno es importante. Son beneficiosos, son buenos. Sí, es importante. Yo creo que es como cuando eres de un equipo, por ejemplo, eres del Boca o eres del Madrid, porque pierde al Madrid, no vas a dejar de ser del Madrid. Yo no voy a dejar de ser del Madrid nunca en mi vida, ¿no? ¿Y de Argentina de quién eres? En Argentina me gusta mucho el Boca, menos cuando juega con el Madrid, ¿sabes? Cuando juega con el Madrid le gana ya y está ahí. Allá hacen unas señas, por allá, no sé qué me estás diciendo. Sí, el Boca, el Independiente, me gusta mucho el River, por supuesto, me gustan mucho los equipos, talleres. Mirá, mirá, mirá este anillito, mirá este anillo. Ese es el Boca, chico. No, de Racing. ¿Este es el Racing? Yo soy de Racing. Estoy aquí mal, yo entonces, ¿no? Me dijiste Independiente, son los rivales de toda la vida. ¿Eres del Racing? Sí, sí. Pero ganas poco el Racing ya, ¿eh? No, ahora anda bien, bastante bien ahora. Ganas poco, dijo, mire lo que me dijo, mire lo que me ha dicho. Y el Real, el Real anduvo muy... Horrible, ¿eh? Anduvo pésimo este fin de semana, ¿eh? El Real, mal, mal, mal. Sí, con Valdano ahí, las cosas están muy, muy serias, ¿eh? No, hay un problema, hay un problema en Madrid. Sí, lo han ido. Yo creo, aparte, que están un poquito nerviosos, los jugadores tan grandes están nerviosos y tan nerviosos. En fin, no quiero meterme con este tema porque es grave, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y tenés un huevito frito riquísimo que te está llamando. Esto es problema de comer. Si hay pausa, me lo comé. Pausa, de verdad. Bueno, vamos a la pausa. Julio, soy fanática tuya. Desde siempre, ¿cuándo vas a hacer un recital en Buenos Aires, Sofía de Carapachay? ¿Y pronto vas a ser acá o no? Cuando me inviten, cuando me inviten. Yo creo que en noviembre, diciembre, sí, me invitan. Me voy a comer el huevo, ¿eh? Bueno, coma el huevito y después seguimos conversando, señores, ¿eh? Vamos a preguntarle más cosas sobre su vida, sobre todo, sobre su carrera, sobre las argentinas, qué opina de nosotros las argentinas, que seguro va a ser muy lindo lo que nos va a decir. Así que nos vamos a la pausa y volvemos ya en un instante. El programa le estaba preguntando a Julio por Rafael, que es un querido amigo nuestro, un común amigo. Lo quiero muchísimo a Rafael. Y le preguntaba cómo estaba de salud y me decís que está muy bien, muy bien. Tuvo un trasplante de hígado, como recuerdan, ¿no? Yo lo veo fuerte, lo veo fuerte. ¿Sabes qué? Un trasplante de hígado es un trasplante fuerte, es un trasplante vital, ¿no? Y entonces no creo a lo mejor que tenga la misma fuerza en el estómago que tenía antes, como en sentido visceral, ¿no? Pero artista está como siempre de bueno y yo creo que es una maravilla que la vida te da una oportunidad de vivir con un hígado nuevo, ¿no? Qué maravilla que hoy las gentes podamos vivir. Sí, maravilloso. Y buen consejo lo del trasplante. En España sabes tú que es casi el país, yo creo, del mundo entero donde más trasplantes hacen, más donaciones se hacen. No sabía, ¿no? Las donaciones seguro que es el país que más dona órganos. Eso es bueno, ¿eh? Buenísimo. Es una... Yo te voy a contar un chiste ahora para quitarlo para tu seriedad. Es un tema de educación, ¿viste? Es un tema de conciencia. Pero también es un tema de los gobiernos de hacer la promoción correspondiente, la propaganda para que la gente... Pues la gente tiene miedo de donar sus órganos en vida, cree que en vida los van a mutilar. Esa es la cuestión. Y no, es erróneo totalmente. ¿Qué me vas a contar? Un chiste al respecto. No, no te lo quiero contar aquí porque ella es que es una mujer muy seria. Pero yo necesito un transporte urgente. No te voy a preguntar de qué, mira, no te voy a dar oportunidad. No, 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 estoy contento. Él no sabe que es pícaro, pero es pícaro, ¿eh? ¿Qué te interesa a una mujer cuando la conoces? ¿Qué te deslumbra, por ejemplo? Mira, lo más bonito que tienen profesionales de la mujer, como la gente se imagina, porque me gusta mucho la mujer y sobre todo respeto mucho a la mujer, que es muy importante. Lo que más me gusta a la mujer a mí es la clase natural. Es decir, no necesitas haber nacido en una familia X para tener esa clase natural, ¿no? Eso es lo más bonito de una mujer. Tiene esa natural postura de clase y no hace falta que sea gordita, alta, flanca, mayor. Esa es la clase. Y esa se lleva, yo he conocido gente maravillosa, sobre todo en los hoteles, por ejemplo, esas chiquillas que trabajan, mayores señoras que trabajan, tienen una dignidad, una clase perfecta. Me encanta esa gente. Está bien. La distinción, una distinción natural, ¿cierto? Ajá, ajá. ¿Y qué mirás? Por ejemplo, la boca, los ojos de una mujer. Todo, todo. ¿Qué te importa? Todo, todo. Todo, en conjunto, todo, todo. ¿Por qué crees que te diga uno por uno? Mira cómo me lo dice todo, 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 todo. El tono que da. No, no sé por qué. ¿Te gustaron las películas que hiciste o no? No, 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 horrible, horrible. ¿Te gustaría hacer una buena película? No, 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 tú no soy tan pretencioso. Yo soy el peor actor que existe en la tierra. Y fíjate tú que hay malos actores, pues yo soy el peor. Entonces, ¿para qué un director perder? Entonces, gracias que digas esto. Sí, sí, mal actor, mal actor. Y mal actor incluso de mi propio personaje, ¿no? Porque ni me lo creo. O sea que yo no me creo nada. Y ser actor es una profesión muy digna, entonces, ¿para qué vamos a hacer perder el tiempo a un director? Me han hecho muchas proposiciones, pero... Te han hecho... ¿Y en teatro has actuado como actor tampoco? Nada más que comiendo. No, no. Julio, ¿y cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos? Tienes un hermano, ¿no? Tengo un hermano médico. Mi padre que también es cirujano otra vez. Mi madre murió hace dos años. Me acuerdo cuando murió tu madre, sí, sí. Tengo... ¿Fue un golpe la muerte de tu madre? No es un golpe, pero ya muy esperado porque mi madre tiró la toalla muy rápido, ¿sabes? Mi madre era una mujer maravillosa, pero le faltó esa pequeña... La gran voluntad de desear de vivir un poco más, ¿sabes? Pero la pobrecita sufrió mucho, tenía una artritis muy fuerte. Ay, terrible. Y sufría mucho. Y la cortisona un poco la fue mermando mucho. ¿Dónde naciste, Julio? Nací en Madrid. Ajá. ¿Nací en Madrid? ¿Y tú eres gallego? No, mi padre es gallego, mi padre es de Orense, mi madre es andaluza. ¿De dónde? Mi madre es entre Cádiz y la Palma del Condado. Es decir, su madre de Cádiz, mi abuelo, mi abuela de Cádiz, mi abuelo de la Palma del Condado. Y toda la parte de mi madre eran militares. Entonces todos vivieron en Cuba y en Puerto Rico, en la época cuando España estaba en Cuba y en Puerto Rico. O sea que tengo... Pero hablas gallego correctamente, ¿no? O en las canciones nada más. Porque yo te he escuchado, bueno, canciones en Cuba. No, entiendo bien el gallego. Galicia tiene mucha parte. Tuvo mucha influencia en mi, sobre todo en mi época joven Galicia. Porque yo me eduqué y gracias. Y dígale al cocinero que he comido poco porque... Sí, comió muy poco. El huevito lo comió, eh. Porque me da mucha fuerza comer en público. Dígale que estaba todo rico. Pero el huevito lo comió, le gustó. Hombre lo comió, eh. Te guardamos después, si querés. El caso es que yo tengo una afinidad por los gallegos grande. Sí. Pero tengo también una... Me tira mucho la parte andaluza porque mi madre tuvo mucha influencia en mí, en la música. Porque mi madre era más cantarina que mi padre. Ah, sí. Una madre divina. Simpatiquísima. Simpatiquísima. Con un sentido del humor, chistosa. Muy generosa. Muy mamá, ¿no? Muy mediterránea. Y yo creo que mi madre era un poco safaradí, ¿no? Un poquito... ¿Sí? Yo creo, yo creo sí. Porque de la cueva, que es el apellido de mi madre. De la cueva, sí. Es un poco, yo creo, de los españoles, ¿no? La Inquisición, que se escondían. Así que tú eres Julio Iglesias de la Cueva. O sea, apellido es ilustrísimo, ¿no? Iglesias y de la Cueva. Y tu padre es Iglesias Puga, ¿no? Mi padre es Iglesias Puga. Iglesias Puga. Bien. Muy bien, señor. Me estudié toda su historia. Todo, toda su vida. Mi padre es bien gallego. O sea, es bien celta. Bien celta, ¿no? Iglesias Puga. Sí, patiquísimo es, ¿eh? Yo tuve oportunidad de conocerlo. ¿Le conociste? Sí, sí, sí. Y generoso, generoso. Hay una señora que lo quiere muchísimo. Una señora que es la dueña de un hotel en Punta del Este. Flor. Sí. Que estuve ayer con ella. No me digas. Que estuve con Flor, sí. Que los quiere muchísimo. Sí, sí, sí. La posta del cangrejo. La posta del cangrejo. Y doña Flor. Los quiere mucho, mucho, mucho. Doña Flor. O sea, ayer entrevistó con ella. Estuviste con ella. Gran señora. Gran señora. De Uruguay estamos hablando. De una gran señora, sí, sí. ¿El programa lo ven en Uruguay? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Hasta nos recuerda, doña Flor, estará contento. Queremos agradecer a Telefe, si me permitís, ¿eh? Y a Claudio Villarruel. Le mandamos. ¿Ha sido papá Claudio Villarruel? Sí, déjame. Sí, acá de este padre. ¿Qué años tiene Claudio? Claudio Villarruel. ¿Qué años tiene Claudio? ¿Cuántos años? Ay, no sé. ¿Por qué me preguntaste? 27, 28 años. No tiene mucho mérito. No sé qué edad tiene. ¿Vean que me preguntar? Bueno, le agradecemos la gentileza de permitirnos que nos visite hoy Julio, ¿eh? Le agradecemos muchísimo. Julio, ¿vos te das cuenta cuando un show no te sale bien, por ejemplo, cuando algo falló? ¿Qué falla? ¿Vos? Yo. ¿Está? Yo, 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 yo. Las luces, el clima, ¿qué es lo que... No, falla, falla. Las farsas del artista. Fallo yo. La responsabilidad es absoluta mía. Es decir, si sale algo... Normalmente, si técnicamente sale mal un programa, la culpa también es mía por X razones. Nosotros debemos ser culpables de lo que hacemos y responsables de nuestro equipo. Y sale mal, aunque sea por otra parte del equipo, pero es nuestra culpa. Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible. Mira, hay una cosa muy importante en mi vida y es que yo durante los últimos 35 años no me he dedicado mucho a los conciertos en vivo. Es decir, para mí el concierto en vivo era un mundo muy espontáneo antes, donde yo no reflejaba el estudio que tengo, por ejemplo, cuando estoy con los discos, que paso días, meses. Y hace un año, un año y medio, me he dado cuenta de que donde yo encuentro más paz y más tranquilidad y más felicidad en mi vida artística es en el escenario. Entonces me he preocupado mucho más por los conciertos. Y estoy feliz porque técnicamente ahora tengo un equipo mejor, más brillante que he tenido nunca. Y estoy contento porque salen bien y la gente se pone feliz. ¿Tienes tu maestro de orquesta, de música? No, tengo a mi maestro de hace 35 años, a Rafa Ferro, sí. Ah, siempre el mismo. Sí, la Ferro, sí, es otra vida. Y después tengo mucha gente nueva. Ah, tú también eres fiel con tu gente, porque recién en el corte se acercaron mi maquilladora, peinadora, vestidora, y yo le comenté que yo soy muy fiel con mi gente. Sí, qué bueno. Que me acompañan a través de los años, mucho, cambio de canales y ellos siguen conmigo a todos lados. Tú también eres muy fiel con tu gente, ¿no? Sí, por lo tanto eres fiel. Sí, porque la fidelidad es un poquito la más grande de todas las complicidades, ¿no? Y si no eres cómplice con la fidelidad, pues no eres un buen fiel, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener esos cómplices, ¿no? Son cómplices, tal cual, sí. Que saben nuestras pequeñas trampillas, que nos maquillan. A mí me encanta, a mí no me gustaba maquillarme ahora que me maquille. No te maquillarme, estás siempre muy quemado, ¿seguís tomando sol? Tanto sol, porque siempre estás muy quemado. De una manera pasiva ya, no tan activa. Antes me tomaba como una tortuga. Así, ¿no? Ahora ya lo que pasa es que se me ha quedado el sol de toda la vida. Se te quedó, en serio, ¿eh? ¿Ahora estás maquillado? Sí, un poco maquillado, sí, pero las manos no, ¿eh? Pero lo que te decía es que ahora me gusta que me maquille, porque me quita las arrugas. ¿Y por qué salís vestido de negro siempre a escena? ¿Seguís saliendo vestido con tu traje? Trato de quitarme, ¿no? Trato de... Pero, ¿para qué me voy a quitar el traje? No digo yo, otro traje, otro color. ¿Te molesta que te imiten? No, 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 todo lo contrario. Pero tenés imitadores muy buenos, ¿eh? Bueno, se lo hace mejor que yo, lo que me molesta es cuando lo hace mejor que yo. ¿Cómo se llama uno? Julio... Javala. Javala, buenísimo. Buenísimo. Eso es maravilla cuando te imitas. Gente, es que Luis Miguel imita de maravilla. No, 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 es una broma. Julio, ¿por qué te pones la manito acá cuando cantas? Eso digo a Miki, ¿sabes qué lo dicen? Me lo van. Sí, seguro. No, no, me pongo la mano aquí, yo creo, para quitarme la barriga que tengo. No, no, me pongo la mano aquí por... No tiene nada, ni un gramo de más, señora. Por instinto, por instinto, yo creo. Sí, seguro, ¿no? Sí, por instinto, sí. Incluso ahora cuando hago esas cosas que se llaman vídeos, le digo a Fernán, que es mi madre, y le digo, Fernán, no me lo puedo creer, que siga con la mano cada... Doy la vuelta y la misma postura, digo. Ahí está. Me da esta vergüenza. ¿Y es difícil ser una leyenda en vida? Vos sos una leyenda, ¿no? No, 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 leyenda viene de leer, ¿no? Lo que se lee a posteriori, ¿no? Leer cosas, leyenda, leyenda, le imagino que sea de eso, ¿no? No, no, las leyendas tienen que morirse, y yo aún me quedan por lo menos 100 años. ¿Y te gusta ser famoso? Me encanta, me encanta, me encanta no ser famoso, me encanta que me quieran, que es lo mismo, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, lo he dicho todo este año, y voy a repetir una vez más, García Márquez, que él escribía solamente ya por una motivación, para que le quisieran más. Y después decía Atahualpa Yupanqui, que era suyo, que era vuestro, que es un gran argentino. Don Atahualpa, sí, sí. Decía, no soy viejo porque no he cumplido 100 años. Entonces esas dos cosas me vienen muy bien a mí, porque son dos grandes ejemplos, ¿no? Dos grandes maestros, saber que no eres mayor hasta después de 100 años. Sí, sí, sin duda. Pero yo siempre me acuerdo de una anécdota. ¿Te gusta mucho que te quieran? Sí. Y que te presten atención. Nos gusta mucho que nos quieran. Bueno, pero cuento una anécdota. Hace unos años de esto, estábamos en el hotel, en Echera, donde aquí de Buenos Aires, en Retiro, y yo estaba con un grupo de amigas, y supimos que estabas vos, entonces nos acercamos a saludarte. ¿Te acordás de eso o no? No, no, no. Y entonces estaba mi hermana también, mi gemela, recién le conté que era gemela, y él no sabía, se sorprendió. Y entonces nos acercamos, y todas muy efusivas, muy cariñosas, nos saludaban. Y había una que se quedó así un poco remisa atrás, y la miró y le dijo, tú no me quieres, le dijo. Esta no me quiere, esta no me saluda, como una que se había quedado atrás. Diría, será que sí, porque es un mío, o sea, fijarme mucho en... Por ejemplo, cuando yo salgo de los ascensores y veo a las gentes esperándome a la puerta de la habitación, inmediatamente reacciono, porque veo, hay hojas que brillan mucho, ¿no? Y sabes que no puedes pasar sin ellos, porque si pasas y no los miras, es como una especie de desprecio. Y trato mucho de no dejar de mirar a las gentes, porque todo esto que pasa en mi vida y en tu vida, es porque las gentes quieren que pase. Es verdad, sí. Entonces, estas personas que están en sus casas viendo este programa, tienen que entender que esta comida es el reflejo de tantos y tantos años de cariño de tantas gentes, que nos permiten que se enciendan las luces, se pongan todas las luces, y que ellos que tienen a veces tantas sombras, y tenemos tantas sombras en esta vida, es para que esta comida esté tan iluminada y tan bonita. Y solo es para que ellos estén felices, porque si no, apagamos las luces, me comía estas, que tengo una gana de comer, me las no me las como. Comen unas frutillas. Sí, está riquísima. Julio, ¿te gustaría tener un hijo a los 89 años, como le sucede hoy a su padre, Beatriz de Palermo? Eso se lo preguntamos al principio ya. ¿89 tiene tu papá? 89, a cumplir. ¡Qué bárbaro! ¿Y está bien? Bien, bien. Fantástico, ¿no? ¿Dónde vive? ¿En Madrid? Pero ¿sabes por qué? No, vive, ahora vive entre Estados Unidos y España. Mi padre está bien, porque genéticamente ya ha tenido la suerte de tener, eso no se puede ir nunca a la vida porque los genes son tan importantes, pero los genes fueron buenos y entonces... Hay un celular que está sonando, chico. Perdón, perdón. Orgánicamente no son míos, orgánicamente es un hombre fuerte. Entonces él tiene la voluntad férrea de levantarse por las mañanas, que es una recomendación que hacemos ahora aquí en esta mesa a todos los argentinos. ¿Qué hace cuando se levanta? Se levanta con ganas de levantarse. O sea, mi padre... Ahí la palabra más horrible de la vida es el abandonado, ¿no? Cuando dices, se abandonó, ¿no? El abandono, sí. Sí, es tan común escuchar eso. Sí, se abandonó. Se abandonó, se dejó morir, se dejó estar. No, no hay que dejarse morir. Yo creo que la vida por minutos es válida, ¿no? No solamente por horas, ni por años, ni por días, ni por meses, por minutos. Mi padre es un hombre que mide su vida por minutos, entonces es un vitalista total. Pero qué ejemplo de vida, ¿no? Es un hombre disciplinado, es un hombre generoso, es un hombre bueno, es un hombre preocupado, es un hombre consciente, es un gran profesional, es un gran padre y es un gran esposo. A la segunda vez, a la primera no creo que lo fuera, yo creo que eso, pero a la primera, a la segunda sí lo ha sido. ¿Y vos sos fiel? Yo no. Claro, confesar así tan rápidamente de una comida, ¿no? Es fiel Julio, pues no. Esto llegará a Punta Cana, che. No, sí, llega, sí, llega, sí. Miranda que está. Pero sabes que la fidelidad tiene proporciones, ¿no? ¿De qué proporciones habla Julio? Pues las proporciones de lo cerca que está el acecho de la infidelidad, ¿no? Para mí la infidelidad la tengo diaria porque cuando salgo al escenario, y lo digo, ¿de aquí qué está diciendo este tonto, no? Cuando salgo al escenario me enamoro de lo que está pasando en mi vida y nadie es más fuerte que el público. Sí, sí. Ni mi mujer, ni mis hijos. Mi vida emocional, profunda. Tan fuerte es, tan fuerte. Sí, sí, sí. Yo no cambio... Ay, Julio, eso no te tiene que faltar nunca porque es tu vida. Ya, a ver, se lo sé de memoria, eso por eso estoy aquí hoy en este... Qué maravilloso, impresionante. Me impresiona lo que me decís. No, sí, es cierto. Más que nadie, sí. Más que nadie porque encima de todo eso, eso les ha hecho a los demás privilegiados. Es decir, a toda mi familia, e incluyo en ellos a los mayores, ¿no? Yo no entiendo una carrera de Julio o de Enrique o una carrera con esas libertades sin haber tenido ese acceso lógico a la música que le ha dado el que haya sido cantante. Yo me imagino a mis hijos, médicos, ingenieros, abogados, en otra manera de convivir la vida, ¿no? Mis hijos son cantantes porque el padre es cantante y así debe ser de lógica, ¿no? ¿Viste cómo cantan tus chicos? Me encanta y me gusta sobre todo que sean fieles a las gentes, que sean buenas gentes. Son buenos chavales y sobre todo son muy disciplinados y muy trabajadores los dos. Enrique es un trabajador descomunal y Julio igual. Sí, 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 muy disciplinado, muy disciplinado. ¿Ves alguna vez a tu ex mujer, a Isabel Presley? No, no la veo, papá, no tengo, en realidad no tengo ninguna relación con ella, no. Ninguna relación. Tenemos que ir a una pausa, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a la pausa, Julio. Muy bien. Me encanta que estés acá. ¿Estás cómodo o no? Me acompaño, me siento feliz. Quiero que estés cómodo, ¿eh? Quiero que estés muy feliz. Después te voy a hacer una cosa que se llama el ping pong. Te voy a dar nombres y en una o dos palabras me vas a resumir qué pensás de estas personas. Son todas personalidades, ¿eh? Fuertes. No, pero toda gente amiga, es lindo. Por eso. Por eso ahí está la cosa. Sabes que la carretera me encanta, te conté, ¿no? Te dije, y otra que me gusta mucho, mucho, es Agua Dulce, Agua Salá. Ese video me encanta. ¿Dónde lo grabaste? Con esas... El Puerto Santa María, creo. Con esa señora mayor, entradita en carne, digamos, bailando. Es una belleza eso. Me gusta a mí también ese video. De los que van, me gusta a mí... Estéticamente, es muy bonito. Muy logrado. Lo hice en Dos Marías. Eso lo hice en un pueblecito, seguramente de Andalucía. Ajá. Sí, precioso pueblo. Es precioso. Una plaza y después una playa. Sí, lo que se ve ahí es precioso. Muy bonito. ¿Y te olvidaste de vivir, Julio? No, no, no. Es una canción que adoro, te cuento, ¿eh? No, pero me encanta la idea de que haya sido nada más que un cuadro. Imagínate que hubiera sido toda mi vida. ¿De quién es esa canción? Es preciosa. Esa canción escribí yo, sí. ¿Es tuya? Sí. Es muy linda. ¿Letra en música? La música, la letra, perdón. La letra. La música. Es muy bonita, sí. Hace años ya. ¿La seguís cantando cada tanto o no? Sí, la canto. ¿Está en tu repertorio o no? Sí, la cante antes de ayer en Viña y el día anterior en Valdorado. La gente te... Ya voy, querido, ya voy. Me están poniendo un corte, corte, corte urgente. ¿La gente te pide las canciones de antes? Las tradicionales, digamos. Sí, me piden. Desde la vida hace igual. En momentos tenía mujer. Hey, abrázame. 33 años. Sí. Me olvidé de vivir un canto de Galicia. Estas canciones de la primera época. Esas son las clásicas, ¿eh? Sí, pero después que hace la carretera. Y los tangos grabaste tangos también. ¿Te gusta el tango? Me encanta. Te encanta. Y los canto todos los días. Ah, sí, está de gran... Ahora vas a contar qué te gusta del tango, ¿eh? Está muy de moda en el mundo el tango. Yo creo que uno de los motivos, mira, de tener tanto turismo en este momento en la Argentina, que hay mucho, mucho turismo, es el tango. Yo te voy a contar después. Yo canto el tango todos los días de mi vida, en todos los conciertos, y es una ovación grande porque viajo con Osvaldo y Lorena, que son dos maravillones excepcionales, de lo mejor que han nacido en la República. Así los he visto, los he visto en televisión, sí. Una maravilla Osvaldo y Lorena. Y entonces la gente se vuelve loca. Les digo, miren ustedes, el tango es una posición vertical que lleva siempre el camino de lo horizontal, no se olviden de eso. Entonces se van todos juntos. Hemos hablado del Puma, del Puma Rodríguez, ¿eh? José Rodríguez, que es amigo también, ¿no? Sí, mi amigo también. Por eso hablar de nombres siempre, seguro se equivocó. Claro, seguro se olvida de alguien siempre. Vamos a la pausa, señores, y volvemos con el señor Julio Iglesias. Un lujo, ¿eh? Un lujo. Brindicésimos uno antes. Yo voy a agarrar una... No sé cómo te vas a levantar de acá. Voy a llegar a los programas tirados, ¿eh? No se anima a decir lo que decían en el corte. Un pedo. Bueno, brindemos por vos, Julio, por toda tu trayectoria, ¿eh? Con Fresita, la magia está adentro. Te voy a dar unas botellas que te lleven.